A ese que ven caminando ahí lo llaman el ninja y está buscando dinosaurios. La Patagonia forma parte del sur de Sudamérica. A lo largo del tiempo, su posición fue variando junto con la de América del Sur. Un cocinero busca un sabor, un fotógrafo un instante, un pintor una pincelada o un color. Lo que busca él ya no existe. En realidad lo que busca son pistas que le ayuden a entender qué pasó en ese mismo lugar hace más de 65 millones de años. Entonces, para ustedes, ¿qué es la paleontología? Sí. Para mí la paleontología es la ciencia que estudian los dinosaurios. Es un poco más que eso. Sepan disculpar, pero no puedo permitirles escuchar lo que el ninja está diciendo en este momento. Si lo hiciera, ¿qué sentido tendría ver toda esta serie?